Ya, ahora pon tu mano aquí y eso vale, espera. ¿Las dos? Si, si, espera, espera. Ya. Y ahora si, agarra de aquí. Ya está grabando tu video, eh. Si, ya está grabando. Ya. Uno, dos... Espera, espera, espera. ¿Ya? Ya. ¿Te seguro? Uno, dos y tres. ¡Ya! ¡Para! ¡Gol! ¡Puta sumare! De vivir aquí, hoy y ahora. Hay que ser feliz porque me da la gana. ¡Buena!